Pues esta historia nace en mi caso un poco de retruque, porque me entero a través de un amigo que también tiene una impresora 3D, que están haciendo la impresión de las viseras estas que veis, las que hemos repartido, y al enterarme pues quiero participar en el tema, y bueno, de Alcañiz si había alguna otra persona más, y me meteré en un grupo de Telegram, en el que estamos todos los makers, que así nos llamamos, todos los que estamos haciendo viseras con la impresora 3D, y entonces a raíz de eso, pues bueno, la pelota se ha ido haciendo más grande. Me involucré gracias a dos personas, gracias a Eduardo, el compañero que he hablado anteriormente, y gracias a Juan, que es mi compañero de trabajo en el instituto. Entonces ellos dos ya estaban metidos en el grupo de Telegram, del Bajo Aragón, y necesitaban una persona que pudiera hacer esta gestión de organización, porque ellos no podían que no daban abasto. Nace en Zaragoza, y entonces en Zaragoza luego se va expandiendo, y bueno, está a nivel nacional, y son los grupos de Telegram, todos unidos entre sí, por gente que está en varios grupos a la vez, y bueno, de cada zona tiene su grupo, nosotros en Alcañiz tenemos un grupo, luego la zona de Caspe, luego la zona de Zaragoza, a nivel nacional, y en ese grupo de Telegram nos juntamos todos, entonces ahí es donde explicamos cómo tenemos que hacer las viseras y cómo se van a repartir. Me dedico a la gestión de las viseras, de cómo recopilar la información que me llega a los formularios, y yo así hacer un listado de dónde necesitan las viseras, a quién se lo tengo que decir, para que al día siguiente o cuando a la disposición puedan, puedan enviarlas y entregarlas. Yo creo que fue una necesidad, porque realmente en mi caso trabajo en el centro de salud, entonces ves a tus compañeros que los EPIs brillaban por su ausencia, nadie tenía nada claro, venía algo muy gordo, la gente pues empezó a tener miedo, y no había sistemas de protección para llegar y utilizar, entonces a raíz de eso, pues cuando vimos la necesidad, se creó los grupos, y desde ahí empezamos ya a expandirnos, y creamos pues todo lo que hemos hecho hasta ahora. En números de viseras de modelo adulto hay más de 3.500 viseras, hay 9 viseras de modelo niños, que normalmente han sido entregadas para los niños de educación especial, hemos entregado casi 1.000 salvaorejas también. En Zaragoza sí que solo se dedicaron a lo que eran emergencias, centros sanitarios, residencias, pero nosotros en nuestra zona decidimos, cuando el comercio empezó a abrir, a abrir nosotros el formulario internet de forma pública, para que solo negocios pudieran coger y pudieran beneficiarse de eso también. Una vez vimos que todos los sanitarios estaban cubiertos, que en los hospitales se habían entregado un montón, en el centro de salud se habían entregado, aun pensando que era la prioridad, en el momento que había un pedido del hospital, pues era lo primero que teníamos que hacer, sí que hemos dejado que la gente, pues joyerías, verdurerías, carnicerías, talleres, tiendas, cualquier cosa nos han podido pedir, peluquerías, sí que ha sido una manera de abrir un poco al público en general. Entonces hacía un listado y lo ordenaba en función del pueblo donde se tenía que entregar, porque aquí lo importante es que a lo mejor Eduardo se encarga de entregarlo a la zona de Alcañiz, hay otros makers que nos han hecho el favor de entregarlo, por ejemplo, en la zona de Alcoriza, hay otros de Andorra, otros en Valderrobres, Ijar, Calanda, la Puebla de Ijar, etc. Pues mira, por un lado cansado, pero por otro lado ha valido mucho la pena, porque ha habido muchos momentos emocionantes, la verdad es que la gente en un principio, los que han ido pidiendo, sobre todo gente particular que tenía un negocio, no sabía cómo iba a empezar, los veías despistados. Yo quería de alguna manera colaborar en cierta manera, porque es algo muy satisfactorio, y bueno, enseguida que me llamaron, me llamó Eduardo, me lo propuso, dije que sí en el momento. Ha habido empresas, las cofradías de aquí de Alcañiz ha sido una pasada, han entregado un montón de material, ha habido alguna empresa que nos ha donado un montón de PLA, que es lo que empleamos para imprimir, pero lejos de esas cosas así que la gente ha querido donar, nunca hemos aceptado dinero, pero sí que ha habido gente que me ha perseguido por la calle literalmente con el dinero en la mano para decirme que por favor lo pillara, y la verdad es que pues emociona, porque es una cosa que has visto que de verdad se ha ayudado. Por no decir ya los sanitarios, que claro, los sanitarios en un principio, ver que la gente podía ponerse sus pantallas cada vez que quisieran sin problemas, pues hombre, se llena de orgullo y satisfacción. Lo que vamos a hacer es, a partir del viernes, vamos a quitar lo que es el enlace público para que la gente no pueda ya poder pedir nadie viseras, seguiremos contacto nosotros, yo estoy trabajando en el centro de salud, tenemos contactos en el hospital, los sanitarios seguirán teniendo sus viseras en el caso de cada necesidad, guardaremos todo lo que tengamos como un remanente porque puede venir una segunda ola, por cualquier otra cosa, y lo que vamos a hacer es bajar la producción lentamente hasta que los makers dejen y dejen descasa las máquinas porque también lo necesitan, ya se han fastidiado bastante, se han tenido que pedir recambios, y claro, todo sufre, son unas cosas que eran para tener de estar por casa y han tenido casi un tiempo que han trabajado de forma industrial, entonces ya toca descansar, aunque seguiremos estando ojo a visor por lo que pueda venir.